La directora del Instituto Estatal de las Mujeres, Nelly Vargas Pérez, agradeció el apoyo otorgado por el director general de la Cora Televisión Tabasqueña, José del Carmen Chávez Ruiz, en la difusión de las acciones para prevenir la violencia de género y empoderar a las mujeres tabasqueñas. En el marco de la reunión de las sesiones ordinarias del sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en especial, la que se produce contra las mujeres, Vargas Pérez también agradeció organismos descentralizados e instituciones por actividades alusivas. Muchísimas gracias y de manera especial al director de TBT, al licenciado José del Carmen Chávez Ruiz, por todo su apoyo y ese equipo que operó con entusiasmo este proyecto. También otros organismos descentralizados e institucionales como el ICED y el COVATAP, que diseñaron eventos alusivos para incluirlos en la misma y a las unidades de género de la Administración Pública Estatal, mi más sincero agradecimiento. Noticias TBT